¡Hola amigos! Yo soy Frabi y hoy os traigo una información de Animal Crossing New Horizon En esta ocasión, contenido que podría llegar al juego próximamente Y es que el dataminer ninji ha encontrado en el código base, en diferentes actualizaciones Cosas que hacen referencia a lo que podría ser contenido bastante interesante Sé que muchos de vosotros estáis deseando saber cuáles son esas cosas que se pueden venir al juego Mientras vais a estar viendo ahí un poquillo mi isla que estoy todavía reformando la entera Todavía me queda mucho, pero bueno, poco a poco ahí que vamos, estaréis viendo la mientras Y os voy a comentar cuáles son esas cosas que nos ha comentado ninji que podrían cambiar Así que antes que nada, ya sabéis, como siempre os digo, invitaros a los que no estéis suscritos al canal A que os suscribáis para no perder ninguna noticia, ninguna información, ningún direcito de Animal Crossing New Horizon Si ya estáis suscritos, que le deis a esa campanita para que os notifique cada vez que suba cualquier contenido Dicho esto chicos y chicas, muchísimas gracias a los más de 12.700 champiñones del canal La familia crece, así que muchísimas gracias a todos los que estáis hoy apoyando al canal Y os voy a comentar cuáles son esas cosas que ha encontrado ninji en el código del juego Para empezar, nos comenta, se han hallado dos entradas para dos mejoras adicionales del museo Madre mía, estábamos hablando de la que podría ser una en uno de los anteriores vídeos Y aquí ya nos está comentando ninji que podría haber dos Se nos comenta que los tres niveles, dice después de la carpa, parece contener una sesión de arte Así que eso ya lo veníamos hablando en el anterior vídeo, parece que la de arte ha estado ahí, ahí Y tiene mucha pinta de que acabará llegando También nos comenta que parece haber dos edificios independientes Que serían la tienda del museo y la cafetería del museo Que incorporará una sesión de giroides Así que madre mía, tenemos bastante información También estuvimos hablando de esa cafetería, que no sabíamos si sería la que ya hemos visto anteriormente O si sería otra diferente, veremos a ver, pero de momento ya sabemos que ahí tenemos esas dos salas Tanto una sala del museo, como aparte dos tiendas independientes Como la tienda del museo, que es muy interesante Y la de la cafetería, que más nos comenta Nos dice, Ladino parece tener un barco que atracará en la playa secreta Que está al norte de la isla Y la mecánica del arte falso parece que está de regreso Para los que no lo sepáis, Ladino parece que podrá aparecer allí arriba Esa playita que siempre hemos dicho, que raro, aquí va a pasar algo Va a haber un evento en esta playa Pues parece que Ladino atracará ahí Ladino es como un tipo de lobo zorro, no sé Más bien un lobo Que digamos que podías comprarle arte Pero muchas veces pues oye, te daba arte que no era original Era falsa y no te servía Así que parece que eso vuelve también ¿Qué más cositas sabemos? Dicen los arbustos están de regreso Azalea, Hibisco, Acebo, Hortensia, Camilia y Osmatus Esta lista puede cambiar porque parece que la lista cambió entre la versión de la 1 a la 1.1.4 Que es la que estamos actualmente Para que veáis que ahí está atento también Desde los cambios que se están produciendo Hay cosas que aparecen en un punto del código Después desaparecen, otras que aparecen nuevas Así que veremos a ver que no sabemos si al fin y al cabo han sido archivos que se han eliminado Por falta de tiempo o algo así O simplemente es que la tienen ahí reservada para sacarla en un futuro ¿Qué más sabemos? Dice verduras que se pueden cultivar y recoger Son los tomates, trigo, caña de azúcar, patata, zanahoria y calabazas Así que oye, interesante ¿Qué más nos dice? Dice la versión 1.0.0 Tiene un archivo para una página de mariscos Que se supone que contiene 33 elementos Por ahora el único que conocemos es la almeja japonesa Así que bueno Parece que puede haber a lo mejor otros 32 más Que acabarán llegando Yo creo, yo ahora después os daré mi opinión de estas cosas Y a ver si vosotros también pensáis lo mismo Nos dice que hay también planeado lo que parecería Un tercer nivel de mejora a la Mininook Lo cual, oye, a mí me sorprende porque ya esta me parece bastante guay Pensaba que se iba a quedar ahí Pero quizás tengamos otra más ¿Qué más nos dice? El buceo te permitirá obtener peces Es decir que hay planeado poder bucear Y además te permitirá obtener peces Un set diferente de la pesca y algas marinas Hay una parte del archivo guardado reservado para el almacenamiento Ya, es decir que ya se encuentra disponible Ese almacenamiento que tienen ahí reservado Que parece que, bueno, acabará llegando tarde o temprano, ¿no? Ese buceo Lo cual me parece muy curioso ¿Qué más nos comentan? Interfaces de compras no utilizadas Como nos dice el código Gardin, Museum, posiblemente tiendas en el museo Real Estate, Gallery Es posible que estas no sean tiendas completas Este sistema en particular incluye canjeo de millas Sinus, compra de tipo puentes, rampas y zapatos de betunio, por ejemplo Parece como que también hay un sistema de compra con canje de almillas o algo por el estilo Veremos a ver si acaba llegando esa tienda del museo ¿Qué es exactamente? ¿Para qué nos servirá? No sé si vosotros creéis o pensáis que puede ser algo Dejadlo en los comentarios ¿Qué más nos comentan? El código que muestra un cuadro de seleccionar un elemento Para regalar a un vecino, vender, cambiar un pez, etc. Tiene una opción de Tunequichi Que vendría siendo Ladino Así que posiblemente podremos darle cosas Hay una función que almacena un informe del juego Estadísticas añadidas de Nintendo sobre el juego Con tres variantes Recipe, Get, Clothing y Cooking Por ahora solo se usa la de las recetas de bricolaje Por lo que los otros dos, ropa y cocina Podría estar en camino Veremos a ver qué pasa con eso Algunas menciones se han eliminado en la versión 1.1 en adelante La que vendría siendo la lista de que menciona Flogger Wash Y los nombres vegetales se han modificado para incluir V0, V1, V2 Dice que en cambio la mención de la tienda Ladino Ha pasado a Tunequichi Shop, a T-Shop Y T-Shop está en lo que parece ser una lista de puertas Que los edificios pueden tener Desde la 1.1 también se añade Wo Office Que podría ser algo en lo que están trabajando Y ya por último nos cuenta hay una lista de tipos De elementos donde se usan todos los tipos En el juego excepto arte y platos Así que eso es todo lo que ha filtrado en esta ocasión La verdad que me parece una auténtica locura Es que, pensadlo, ¿no? Lo que está diciendo Ninja aquí Es bastante Si no estamos hablando de 3 o 4 cosidas 3 o 4 cambios Estamos hallando de muchísima información Muchas cosas que no sabemos que van a pasar Se habrán quedado en el tintero Simplemente las estarán ahí reservándolas Para irlas trayendo poco a poco Mi opinión, sincera Yo creo que se las están guardando Yo ya os lo he dicho Os lo he dicho en el anterior vídeo Yo creo que son cosas que van a acabar llegando Simplemente si todo no lo dan del tirón El juego dentro de 4 o 5 meses No lo jugaría nadie Pero si poco a poco nos van dando estas cosas Nos añaden nuevos edificios Nuevas recetas Nuevos etc Pues la verdad Eso va a mantener Que, pues oye Este ahí todo el mundo atento Que es lo próximo que van a sacar Ahora mismo todavía Obviamente pues Nos falta mucho por saber Pero bueno Quien sabe si nos sorprende Con una gran actualización Cuando menos nos lo esperemos Y nos halladen Pues muchas de estas cosas Yo creo que como digo Estas cosas van a ir llegando No creo que se las hayan guardado Sino que simplemente Llegarán poco a poco Ya sabéis que Animal Crossing Siempre ha sido un juego de Oye, dependiendo la estación Dependiendo La actualización Etcétera Te va dando X cosas Entonces yo creo que ahora Simplemente Y ahora con la facilidad Que hay además con internet Y demás Pues hay muchas que se las irán guardando Y poco a poco Las irán trayendo de forma Que oye Pues llegará un momento En el que nos quedaremos Con la boca abierta De todo lo que habrá cambiado Y de todas las cosas Que nos habrá dado este título Así que Yo creo que con eventos también Ya sabéis que hemos tenido Ese primer evento De los huevos Tiene que venir todavía Ese segundo Evento ahora Que es el día de la tierra Creo que era Así que Imaginaos poco a poco Tienen que llegar Muchísimas más cosas Yo creo que lo del museo Va a llegar El museo Hay muchísimas pistas ya Y de gente Que está hablando Sobre el museo Así que Lo de arte También Son cosas ya Que están Al igual que la cafetería Que haya Ya personajes Que te hablen De eso Es muy sospechoso Después En cuanto Hay otras cosas Que me resulta Un poco Más rara Como la página De los mariscos Que haya 33 Como si hubiera 33 elementos Y solo tenemos uno La verdad que a mi también Me ha resultado muy raro Y no se si a alguien Le ha pasado De cuando las coges Coges esas almejas japonesas Decir Oye que raro Solo has metido Almejas japonesas A mi me ha pasado Decir Solo hay almejas japonesas Como que no le han dado Por hacer Más tipos De De este estilo Yo que se De armejas O cosas de esas Pero me extraña A veces que solo haya una Así que No descartaría Que acaben llegando más No se si 33 Pero si que alguna que otra La veía interesante En cuanto al mini nude El que suba el 3 Wow Es curioso también La verdad que en general Hay muchas curiosidades Como lo del buceo Yo creo que nos encantaría Y estamos también locos Porque Por saber algo Esperemos a ver Que acaba pasando Sabéis que aquí en el canal Os voy a ir informando de todo Quiero que también vosotros Me dejéis vuestra opinión En los comentarios Me dejéis Que pensáis de todo esto Llegará No llegará Simplemente ya Lo han tirado a la basura Llegarán próximas actualizaciones Dejádmelo vosotros En los comentarios Espero que os haya gustado Y como siempre os digo Dejad un buen like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribirse para más Así que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Sus 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 Suscríbete Para más Vídeo Guay Vídeo ¡Gracias!